¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor y bienvenidos sean todos ustedes señores a un nuevo video de Minecraft. En la final de esta ocasión vamos a estar viendo un nuevo mod llamado Minecraft Donalds, que pues yo le llamaría mejor el mod de fast food o el mod de comida rápida, porque pues no solo nos agrega cosas de McDonalds, también nos agrega cosas de Burger King, de Krispy Kreme, de muchas franquicias diferentes, entonces eso está muy loco y muy raro y muy rico, se les va a acabar antojando cuando vean este mod. Pero bueno, antes de empezar el review vamos a ver si es posible llegar a los 1500 me gustas en este video, vamos a ver si se puede cumplir el reto ya que en todos los videos se han cumplido los retos y pues me da mucha alegría y se los agradezco bastante, ya que los youtubers nos ayudan bastante pues un simple click, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con este modcito, entonces bueno aquí está intentando sacar una pocioncita de hambre para poder comer ilímitamente, pero no la he conseguido sacar, pero bueno entonces en lo que consiste este mod señores, vamos directo al grano, pues como pueden ver todo lo que nos agrega son infinidad por infinidad de cosas para comer, o sea es que no entiendo por qué agrega tantas cosas para comer, son demasiadas, pero bueno el punto es que tenemos primero unos ores, el ore del queso, o sea what the fuck, ¿no? Bueno, luego el ore de la lechuga y ya está, son los ores que tenemos y pues con esto podemos hacer diversidad de cosas, como pueden ver aquí tenemos queso, este para hacer lo que sería el quarter pounder, es que tenemos muchísima comida, no sé si va a ser posible poder enseñarles todos los crafteos, porque si no vamos a estar aquí como 40 minutos, pero bueno en lo que consiste pues aquí los panes se hacen con un pan, cinco panes de estos, como pueden ver, luego pues queso, carne y pues polvora, no sé por qué polvora, o sea realmente no entiendo, pero bueno todo esto, todo esto es de McDonald's, todo esto de inicio es de McDonald's, entonces bueno los panes, la hamburguesa de queso, la hamburguesa de doble queso, o rayos, luego las rebanadas de manzana, entonces nada, tenemos que poner una manzana y no dar rebanadas de manzana, la Big Mac, o rayos, es que señores estas cosas están muy raras, son fuera de lo común, los nuggets de, bueno los nuggets de pollo, y pues también tenemos cocas, tenemos, pues que tenemos infinidad de cosas, los crafteos son demasiados señores, nada más les voy a enseñarles a unos qué es lo que hay por acá, porque si les enseño todos los crafteos, yo creo que me van a decir, Raba ya estuvo, ya no quiero ver tantos crafteos, pero bueno, ahora aquí empezamos con Burger King, la sección de Burger King como pueden ver, ahora tenemos pues diferentes tipos de hamburguesas, la Big King, el Jumbo Sandwich, es que o sea esto está muy loco, la Coca de Dieta, el Dr. Pepper, este, no sé si, o sea realmente no sé por qué han puesto todos los nombres originales, no sé si le dan copyright al creador del mod, pero bueno, el punto es que aquí tenemos también a Wendy's, este, y pues esto está muy loco porque los modelos de la comida también están muy realistas, si los ves de cerca, tenemos hasta granos de café, si los ves de cerca por así decir, miren, miren de cerquita, oh es que se ve todo el quesito desbordándose, así miren, así la manzanita, mira, oh se ve muy, se ve muy realista esto, eh, la verdad, como que agarraron imágenes y las pusieron aquí, ¿no?, para que se vea muy realista, y pues se ve bien, se ve bien, no podemos quejarnos, luego aquí continuamos con la comida de Burger King, que vendría siendo granos de cocoa, barras de chocolate, que se hacen con granos de cocoa, y bueno, también encontramos diversas plantas alrededor de nuestro mundo, por ejemplo, plantas de tomate, bla, 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 para poder craftear varias de estas cosas que no salen por aquí, ¿no?, también tenemos chocolate McJogurt, oh rayos, es que está todo el menú, todo el menú, no entiendo, ah bueno, esto se supone que era de Burger King, no entiendo por qué sale, es que creo que los combinaron, bueno, McCafé, Bagel Burger, muchísimas cosas, donas, esto ya se me antojó bastante las donas, eh, ahorita las donas de Krispy Kreme, también tenemos el chocolate, este el Butterfinger, necesitamos una barra de chocolate, necesitamos cacao para hacer la barra de chocolate, y pues este el color amarillo, el Crunch, cuatro barras de chocolate, el Kit Kat, con tres barras de chocolate, y un trigo en el centro, este, tenemos hasta el lote, tenemos aquí también Taco Bell, unos tacos ahí de esos, de esos típicos tacotes enormes, pero bueno, aquí tenemos nachos, es que es una infinidad de cosas, o sea, yo estoy seguro que después de este video ustedes van a ir a la comida rápida y se van a comer algo, o sea, se los puedo asegurar, o al menos que esté cerrado no van a ir, pero si está abierto, les aseguro que si les queda cerca, van a decir, vamos a ver qué podemos encontrarnos por ahí, el rábano se acaba de antojar, tenemos también DKFC, este, las donas, el Krispy Kreme, oh, estas donas de Krispy Kreme ya se me antojó, una caja de esas de, de la docena, y de donas de glaciadas y de chocolate, no me digan que no se les antoja a ustedes, porque, o sea, a mí se me antojó bastante, como pueden ver, miren, tenemos que hacer el Donut Dough, y después del Donut Dough, este, tenemos que hacer lo que sería el Donut, what the fuck, se llama igual, se llama igual Donut Dough, y luego haces el Donut Dough, bueno, y luego le pones chocolate, y ya te da la dona de chocolate, mmm, glaciada, luego la dona glaciada normal, dona, what the fuck, glaciada con, con chochitos, es que esto está muy rico, eh, se me antojó bastante, esta es la que tiene, la que tiene crema, crema, ¿sabe qué adentro?, crema de pastel, pastelera, algo así adentro, no sé, ya se me antojó bastante esto, tenemos hasta, hasta la dona de chocolate, digo, no, de, de fútbol, what the fuck, la dona de fútbol americano, la dona glaciada de pastel, es que, o sea, esto está muy loco, vamos a agarrar una de las donas, vamos a ponerlas acá en nuestro inventario, para que ustedes las puedan apreciar, la dona glaciada también, mmm, qué rico señores, qué rico señores, vamos a apreciar las donitas, vamos a apreciarlas, miren, 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 mmm, con chochitos, qué rico, mmm, dona glaciada, bueno, esa no tiene tanta textura, pero esta sí, miren, el chocolate, parece un negrito, eh, rayos señores, eh, que esto se me antoja bastante, ahora vamos con el segundo cofre, que pues serían más cosas de McDonald's, el pie de, el pie de manzana, los de, los de, los rollitos estos de canela, si no me equivoco, o sabe que es el de canela, pero algo de canela, seguro, McFlurry con Oreo, con Oreo, con Oreo, con Oreo, mmm, es que, o sea, estos, tenemos hasta de Jack in the Box, cosas de ahí, y, y bueno, pues, así sucesivamente podemos ver muchísimas cosas, lo que a mí me antoja ahorita es una dona, entonces, bueno, podemos tomar aquí, mmm, mmm, bueno, no, o sea, tomar, yo prefiero comerme una dona, vamos a ver qué tipo de donas podemos sacar por acá, a ver, aquí vienen dos donas en uno, mmm, me aprecio una de Krispy Kreme, se me antoja la de, la de chocolate de Krispy Kreme, bueno, no, la de chochitos de Krispy Kreme, vamos a quitarla de aquí, Krispy Kreme, ven a mí, sete cuatro donas, mmm, 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 ok, ya me llené, ya me llené, entonces, muchas de esta comida te da como que de cinco barras de comida, o de, o de diez a lo mucho, dependiendo de la comida, por así decir, pues obviamente una hamburguesa normal te va a dar cinco, una hamburguesa, una Big Mac o algo, algo más grande, pues te va a dar diez, y así sucesivamente, y dependiendo del crafteo, entre más complicado y entre más cosas tenga, pues más salud te va a dar, más comida te va a dar, y así sucesivamente, como pueden ver, aquí al inicio también tenemos plantas, eh, plantas, por ejemplo, la planta de tomate, la planta de cocoa, la planta de café, y la planta de elote, bueno, de maíz, corn, bueno, no sé, pero bueno, el punto es que estas plantas las encontramos en nuestros mundos, y de ahí sacamos diversos ingredientes, si no me equivoco, esta es la de tomate, si aquí encontramos el tomate, y pues así sucesivamente cocoa, bla, 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 y con esto saca los ingredientes, tenemos papitas, mmm, papitas, mmm, les recomiendo que iniciaran este mod a la de ya, porque si no, se van a morir de hambre, como yo ahorita estoy sufriendo y quiero comer, ah, quiero comer bastante señores, quiero comerme todo lo que está aquí en mi inventario, si ya se me antojó todo, espero que a ustedes también se les haya antojado, eh, para que me hagan segunda, y bueno señores, prácticamente este ha sido el mod de hoy, espero que les haya gustado, de haber sido así, si les ha gustado y si se les antojó, no se les olvide de dejarme un like, que ayuda demasiado al video, y pues no cuesta nada más que un click, y bueno, aquí les dejo mis redes sociales, para aquellos que me quieran seguir, en el Instagram de la última red social que he sacado, y pues en esa red social saco imágenes de mi vida real, para aquellos que les pueda llegar a interesar, y ya está, nos vemos en el siguiente video, peace out gente, adiós, cuídense. ¡Suscríbete al canal!